¿Qué es la zona más conflictiva en el Ministerio del Interior? En materia de seguridad, con más homicidios y más rapiñas. En 2019, en el barrio Casavalle, hubo 15 homicidios y 1.279 rapiñas. Es complicadazo. Yo tengo un hijo mío que entra a la sala de trabajar cerca de Canal 5 y le roban 4 veces. Lo tengo que comer todos los días. Mi hija labura para allí, para el frente de Santa Rita, le roban los 8 de la mañana. Casavalle sigue siendo el barrio con mayor cantidad de delitos violentos. Las rapiñas aumentaron en relación a 2018. Ese año fueron 1.108 las denuncias y en 2019, 1.279. ¿Trabaja en la zona? Sí. ¿Cuál es su tarea acá? He hecho fuera de taza. ¿Ahora sabe de colegas que no ingresan a alguna zona? Sí, sí, sí. Ni agarren el viaje. Ya le dicen por dónde van y ya no van. ¿Pero le ha pasado de estar en alguna situación de peligro o por lo menos que sospechó estar? Sí, sí. Sí, un par de veces. ¿Y? Y la supe a resolver. Ajá. ¿Pero de qué forma? ¿Entregó todo y no tuvo problema? No, no, no entregué nada porque yo estoy 12 horas acá para que me lleven en dos minutos la recaudación. No, no tiene sentido. ¿Se pudo defender? Obviamente. Bajaron los homicidios. En 2018 fueron 27 y el año pasado 15. De todas formas, Cazavalle es junto a Cazabó, Pajas Blancas y Peñarola Valleja, las zonas de Montevideo donde más crímenes hubo el año pasado. 15 casos en cada barrio. Con mucha inseguridad, debido a las drogas, ¿no? Es lamentable, pero es una realidad que nos está gobernando. Sí. ¿Cuánto viste acá en el barrio? Y toda la vida. Muchos vecinos aseguran que viven limitados por la delincuencia y la noche sigue siendo gobernada por personas que están por fuera de la ley. Sí, sí, tenés hora para salir, hora para entrar. Yo no salgo de noche. ¿De noche no podés salir? No, no salgo de noche. No, yo no salgo de noche. Y de noche la balacera, o sea, todos los días. ¿Se escuchan tiros de noche? Sí. Esa pistola larga, extensión, la sentí a rato. Y no sé. ¿Y qué buscan? ¿Por qué? Para mí, asustaron a la gente. Porque entre ellos no se mata ninguno, un atirreteo todos los días, no se mata ninguno. Muchos prefieren no salir solos, incluso en el día. Yo vengo a trabajar con el miedo. A mí me acompañan y todo. O salir a llevar a tu mujer, los gurises, o... O sea, a la vez que su esposa va a la parada y la acompaña. Sí. Venimos como compañeras de trabajo, venimos todas juntas para acá. O sea, ¿tratan de no estar solas? No, solas no. ¿De botija? O sea, no quería trabajar más. Como quien dice, lo tengo que acompañar. Yo lo he acompañado porque ya estoy sin hacer nada. Pero no, está mal, hermano. Extranjeros que llegaron al país y ahora trabajan en Casavalle, también padecen la inseguridad del barrio. A mano, hermano, entraron y nos robaron acá. ¿En esta panadería? En esta panadería. A las 10 menos cuarto de la noche. Cuyo que se llamó la policía y nunca vino, vino como a las 3 horas después. Y cómo es para una persona que viene del exterior, en su caso, me imagino, con una historia pesada atrás, desde Cuba, instalarse en un barrio con estas características. Me sorprendió y mucho. Pensaba que en Uruguay y en algunos barrios la situación era así. No, porque hay comentarios diferentes de Uruguay, un país libre, un país que acepta a todos los emigrantes. Como tal, estoy orgullosa de este país. Pero deben tomar alguna condición contra eso para que todo el mundo pueda vivir libre y soberano. Autoridades nacionales y locales, distintas organizaciones no gubernamentales, trabajan para que el barrio pierda ese estigma. Así lo ha expresado en más de una oportunidad su alcaldesa. A mí me ha pasado en particular. He comprado electrodomestijos y cuando doy la dirección me dicen, ahí no entramos, tiene que pagarse el flete usted. Entonces, por supuesto que cuando hay un estigma tan grande que determinadas cosas, en determinados barrios parece que solo pasaran cosas malas y nunca se ve lo positivo. Entonces... Esta sirena prendida, patrulleros a alta velocidad, es cosa de todos los días. Son cosas que pasan en otros barrios de repente de la misma manera, pero algunos barrios en particular tienen como ya un estigma que es difícil de sacar. Los buenos vecinos, el 99,5% de los que habitan Casavalle, reconocen todo el trabajo de las autoridades, la mayor presencia policial. Sí, sí, en todas las esquinas. Pero sin embargo, muchos dicen que la sensación de peligro no ha desaparecido. Los resultados se ven a largo plazo, digamos, porque en el momento la juventud toma el pelo a todos. Y lamentablemente es algo que nos gobierna. Gracias. 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 Gracias.